hola qué tal amigos en esta ocasión estamos aquí en el museo de arte prehispánico carlos pellicer que se encuentra aquí en tepoztlán morelos es el mes de julio 2024 así que bienvenidos sean todos ustedes es el acceso principal desconozco si cobren o no ahorita lo vamos a checar así que bueno este museo para que se den una idea está a espaldas del es convento de nuestra señora de natividad que está justamente atrás del mercado de tepoztlán en el mero centro y corazón de tepoztlán y bueno pues andamos aquí de turistas un ratito miren dice y costó 20 pesos así que más que perfecto el horario de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde así que bueno bienvenidos sean todos ustedes y adelante perfecto ya tenemos nuestro boleto 20 pesos sale para que se animen económico y barato vamos el recorrido aquí en la primera exposición desde los que no de 11 minutos bueno pues ya están los dije los retrasados y les ou서 que se怎么enga quedan en primera vez más unas bajajillas para que College tiene Gracias por ver el video. 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 Sí, en efecto, esa escultura es de Don Carlos Pellicer, el nombre que lleva este museo. Me imagino que este es su retrato, para que lo conozcan chavos, así es, no, no es Julio Regalado, tampoco es el maestro limpio. Gracias. Gracias. Ok, como pueden darse cuenta, pues hay vestigios de diferentes culturas que se asentaron durante los años pasados. Por ejemplo, por ejemplo, esta muestra son vestigios de Teotihuacán. Teotihuacán, al igual que estas de aquí, mira, por ejemplo, ahora las escobas son para barrer, pero por lo que veo antes, se las pongo en la cabeza, así, claro. Esa era la moda, chavos, era la moda, ahora el corte de cabello es del peso pluma, pero cuando se puso así, la verdad preferían así, que como peso pluma. Debe como peso pluma. Sí, no, 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 no. Aquí mi compa, diciendo, que me ves padrino, eh, que tranza que hay, sí, 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 está, para el chocolatito, sabroso, es que hay, desde aquellos tiempos mis compas ya le entraban al pulque, el coyote que ayuna, por un momento pensé que era el coyote emplumado de aquella película mítica de la India María, ok, pero no, no es el coyote emplumado, pero se parece mucho. Bueno, aquí tenemos vestigios de la serpiente emplumada, y pues veo todo menos serpiente emplumada, en fin. Miren, aquí habla un poquito de Oaxaca, de los asentamientos que tuvieron en este estado, miren, aquí tenemos una réplica, este sí parece más el coyote emplumado, en efecto. ¿Eso qué será? ¿Una mazurca? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Llegamos a la zona maya, probablemente los mayas es una de las civilizaciones más comunes, más populares de este, nuestro México, y si, te das cuenta, en toda esta, en todas estas, pinturas que se ven en las vasijas, te das cuenta, que son, son mayas por alguna razón, también, esas, esas caretas también son muy populares en la civilización maya, y además, miren ese coyote espectacular, yo creo que el fondo es como Jade, quiero yo pensar, sí, extraordinario, bueno, un gobernante maya, pero lo alcanzan a apreciar, con precisión, le voy a hacer un pequeño acercamiento a su cara, de mi compa, miren, ahí está su cara, mi compa, diciendo todo ok, todo chido, todo chévere, le está diciendo al otro compa también, de pelos, pelos locos, se parece un jugador de España, al famoso William, si no me equivoco, así es, o las culturas de Veracruz, también, creo que las caras de, de la cultura olmeca, si no me equivoco, pues es, también son muy representativas, muy características, yo creo que si las ubican, no, ahí está, las famosísimas cabezas almecas que hay, por supuesto, yugos, palmas y hachas, ok, muy bien, muchos estilos, muchos pueblos, dice aquí, la variedad de figurillas, yo imagino que aquí es una mezcla de las diferentes culturas, quiero pensar, así, esta parece, mamacoco, pero no, no es mamacoco, caritas amplientes, mira mi compa, el tatuador, parece tatuador, o de esos que venden, este, pipas y, y, enervantes en el mercado, jajaja, desde ahí traen la onda de, de los piercings, acá, los colchones, les digo que desde entonces ya, le entraban duro al, al, al tabaco, acá, vean nomás, y luego dice que la culpa es de uno, vean, se venden tamaños por si, por si aguantaba de vara, vean, no hombre, que joyas, con razón, López Obrador siempre le echa la culpa al pasado, jajaja, 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 y, aquí, aquí, estas, estas vasijas, parecen un poco de las que usan los sacerdotes, para la hora de la eucaristía, obviamente estoy haciendo una analogía, un poquito, este, eh, relacionada con objetos, a los cuales estamos acostumbrados en la vida actual, pero evidentemente, nada que ver, jajaja, por ejemplo, estas estructuras de la, de la izquierda, parecen este, de estas estructuras que ocupan para aplanar, las paredes, y para aplanar los, los pisos, y para aplanar este, los techos de las casas, cuando los están construyendo, se me olvidó el nombre de la, de la herramienta, a ver si me la acuerdan en, en un comentario, ¿no? Esas piedras de en medio, pues son, este, como una especie de, de espátulas, ¿no? Probablemente, herramientas utilizadas para, para pulir, eran herramientas para, los carpinteros, para la gente que se encargaba de, de crear esculturas, por supuesto, aquí hay una, representación de los guerreros y comerciantes de aquellos tiempos, están, y no, este no es, Patrizio Estrella, obviamente no es, Patrizio Estrella, ni tampoco este, obvio, obvio, ¿no? Ok, el ancestro femenino, poco, poco le hacemos caso a, a las esculturas que, que tienen aspecto femenino, por lo general, vemos estructuras que hacen alusión, al aspecto masculino, pero no, también, existe el femenino, esto que vemos aquí, hace alusión a, que los perros, y quizá otros animales, acompañaban a, a un difunto, en su viaje al inframundo, y para esto, pues tendría, vale la pena, ver nuevamente, la película de Coco, una película de Coco, recordarán los, los, los cuentos, para que entiendan un poco la referencia de lo que hablo, ¿sale? Seguimos, esta señora, seguramente dijo, rayos, la ropa, empezó a llover, seguro, ¿verdad? Mientras que mis otros compas, pues los pusieron a chambear, a cargar agua, porque pues, no llegó la pipa, obviamente, así, así se las gastaban, y nos sentamos, nos sentamos. La primera 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 primera, que se la gastaban, puede ser, ojo, si está bien, y no sólo se la gastaba, es que, es que, yo creo que hay otro, las personas que se han estado, yo creo que si está, a sus carillas, se traigan todo, y sus hectáreas, es la mamá, están como así, pero, como así, se, 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 lo que se, 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 y se, En España, en España, nos encontramos con la organización de la Universidad de México. En España. En España. En España. Entonces, él le da una nuevaURE de los escuelos, en España. Así que la organización de la Universidad de México Gracias por ver el video.